A pesar de que se nos vende como una medida para evitar restricciones, es una restricción más realmente. Científicamente no está comprobada y legalmente es más que cuestionable. Y a pesar de ello, nuestro sector está cumpliendo nuevamente a rajatabla a pesar de salir extremadamente perjudicado. Nosotros mismos y toda la cadena de valor que nos sigue y todos los empleados también.